El Ministerio de Bienes Intencionales firmó un convenio con el Cuerpo de Bomberos del País para agilizar los trámites referentes a concesiones y transferencia de bienes raíces. Nosotros en la región de Los Lagos haremos lo mismo. Nos juntaremos y nos reuniremos con el Presidente Regional del Cuerpo de Bomberos para avanzar en todos aquellos trámites que tienen los cuerpos de bomberos de las 30 comunas de la región de Los Lagos para avanzar en la solución de sus trámites. Y por qué no poder gestionar tal vez concesiones a largo plazo, pasar de 5 a 30 años y espero que esta solicitud que haremos con el Presidente Regional sea una muy buena idea y tenga una muy buena acogida a lo largo de todo el país. Bien por bomberos. La firma del acuerdo se realizó en el marco del aniversario número 169 de bomberos. Se renovaron 7 concesiones y entregaron 5 nuevas para la construcción y mejora en las instalaciones de cuarteles en 10 comunas del país, incluyendo Dalcaue, Mehuín y Chacao. Desde la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos se calificó este acuerdo como un impulso y espaldarazo importante desde el Gobierno de Chile.